Pues nada chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Pitu de la vida de Pitu y yo rompo el armario. El vídeo de hoy es informativo y es cortito. Bueno, eso creo porque me pasa esto con muchos vídeos. Pienso que van a ser cortitos y al final me voy liando y me dura más o menos como todo. Me pasa mucho también cuando edito. Una cosa me va llevando a la otra y al final me lío y hago los vídeos más curradillos a veces de lo que quisiera incluso. Bueno, os informo. Os voy a hablar de una iniciativa que ha lanzado la sobrina de mi amiga Naza. Mi amiga Naza nos hizo una carnecita al horno muy rica, por si no recordáis el vídeo lo tenéis por aquí. La iniciativa se llama como este vídeo, yo rompo el armario. Pretende concienciar, es bien sencilla y te digo de corazón que me encantaría que participases. Para formar parte de esta iniciativa solo hay que hacer dos cositas. Uno. Hazte una foto en la que aparezcan las palabras yo rompo el armario. Lo puedes hacer de manera sencilla simplemente cogiendo un folio y escribiéndolo o te puedes poner creativo. En nuestro caso yo tengo un cartelito de estos luminosos en el que vas cambiando las letras y demás y es lo que hemos usado para hacerla. Dos. Para esta iniciativa han creado una página de Facebook, os voy a dejar en la caja de descripción el enlace. Simplemente tenéis que subir la foto con el hashtag yo rompo el armario. ¡Ojo! Que para participar en este proyecto no tienes que ser del colectivo. Os recuerdo que hay 100.000 armarios. No solo gente del colectivo está dentro del armario. Cualquier complejo o temor, si te pillan una época que estás un poco baja de moral, puede hacer que te metas en un gran armario. Hay armarios de todos tipos. De soledad, de timidez, de gordura, de esos que están llenos de miedos. Los de Ikea. El de la pique. No, el de la pique era un baúl, ¿no? Era el baúl de la pique, ¿no? Yo creo que sí, ahora lo miro. ¡Qué frío hace hoy, coño! Lo dicho, te animo a participar en esta idea tan chula. Me encanta que la gente joven tenga este tipo de cositas, haga este tipo de iniciativas. Lo que os he comentado antes, para participar no tienes por qué ser del colectivo. Yo he hecho fotos a unas cuantas amigas y de hecho algunas de ellas pertenecen al colectivo y otras no. O sea que hay que dejarse de rollos y de historias. La manera de participar es súper sencilla. Te subes una foto, la subes a la página con el hashtag y poco más. Espero ver vuestras fotitos por ahí, que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que me podéis dejar un like, comentar por abajo qué te parece esta iniciativa y compartirlo para que todo el mundo se entere de esta idea tan chula. Tú y yo nos vemos en el vídeo el próximo viernes. Y hasta entonces, un besito. ¡Chao!